Cuando te amo de amor Porque ya no me consientes como ayer La linda partilla con este no se asquiva yo conmigo La bacheta va mirando Y se ve lo que es que me invento Si 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 es que me wykor ¡Vamos! 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 Yo dice la gente que baila, la gente que sí te lo dijo, la unita y elcito Vicente, tú que tú ya no me quieres. Yo dice la gente que baila, la gente que sí te lo dijo, la unita y elcito Vicente, tú que tú ya no me quieres. Gracias por ver el video.